Música Muchas gracias por, no solo por venir acá, por haber estado todos estos días con nosotros viendo las películas, difundiendo el festival, discutiendo de cine es lo más importante, es lo que podemos esperar, es lo que queremos que pase así que gracias La mejor película de la competencia internacional de Bafisi es Cort de Chaitanya Tamane de la India La mejor película de la competencia oficial argentina La princesa de Francia de Matías Piñeiro ¿Acaso no desea usted un muchachito? Escondido entre las ramas los oía los dos y sentí vergüenza por uno y por el otro ¿Estás seguro de que nos tienes a todas juntas otra vez? Gran premio Vanguardia y Género para León Méguez-Phil de Lucille Chauffeur Me parece que fue una edición que resumió de alguna manera una historia que recuperó el espíritu de descubrimiento de cine de los primeros Bafis y eso está claro en los premios hay películas que no estaban en el radar de mucha gente y que terminaron ganando como la India que consolidó una cosa que viene pasando en los últimos años que es una apertura que Campuzano haya decidido tener películas en Mar del Plata y en Bafisi y se haya llevado un premio aquí también hay algo del orden de la apertura que nos parece fundamental y también hay una cosa más que es esto que te decía el espíritu del principio pero consolidado a lo largo del aprendizaje de 17 ediciones nadie de los que vino como director desde la producción o desde la dirección descartó los logros anteriores simplemente se fueron sumando cosas y eso es lo que más orgulloso nos pone me parece que hay por un lado una búsqueda lo más amplia y lo más desperjuiciada posible lo menos obvia posible en términos de programación me parece que ahí se corre un riesgo algunos festivales de programar todo lo mismo y siempre lo mismo y eso puede estar en Bafisi si las películas están bien pero no pueden estar simplemente porque tienen que estar entonces nos gusta tratar de iluminar todos los rincones posibles del cine y buscar ahí en los huecos que se está escondiendo y por otro lado tener una política de puertas abiertas en todos los sentidos puertas abiertas para realizadores, puertas abiertas para más público hacer que el festival no sea solamente un trabajo que es muy bueno que es el de juntar películas sino que darles una vida alrededor me parece que con la mudanza de este centro cultural Recoleta y hubo un par de cosas que funcionaron muy bien en estos años y ojalá se puedan seguir ¿Te seguís el próximo año? No, habiendo elecciones a la vuelta de la esquina me parece que lo mejor es siempre dejar la renuncia arriba de la mesa y el que venga después, hay algo de fin de ciclo en esto lógicamente y que el que venga después pueda elegir con total libertad la continuidad del Bafisi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!